No sabe a qué hora me traen comida, ¿no? Comida a qué hora me trae, no sabe, ¿no? Ahora. Ah, ahora. Sushi Aino, ¿no? Bueno, dos cosas muestra esto. Primero y principal, que es en buen estado de ánimo, está haciendo chistes, le hace chistes con la enfermera. El segundo, tiene hambre, que eso siempre es positivo. Sushi Aino, ¿no? En cualquier tipo de enfermedad. Así es. Como sabemos, de buen ánimo, el diagnóstico, y conforme también a lo que nos decía el doctor Eduardo López, realmente es que la manifestación del virus es leve en este paciente infectado. Repetimos, es un caso importado, es una persona que estuvo en Italia. Para quienes se suman ahora, este es el primer caso confirmado, pero están también trabajando en hacer el camino para atrás, detectar quiénes fueron los pasajeros que estuvieron cerca de esta persona y qué tipo de interacciones pudo haber tenido desde su arribo a la Argentina para mantener la etapa de contención.